Nunca me he pensado que voy a llegar a tantos partidos en esta liga. Estoy muy contento que ya llevo 7 años aquí en la Liga Indesa. Para mí es un gran honor jugando este partido. Siempre me ha gustado jugar aquí en España. El balontero es más completo. No sabía casi nada de Andorra. Sabía dónde está, sabía que es un país diferente. Y sabía que de muchos años intentan llegar a entrar en ACB. Y estaba muy curioso por ver qué tal aquí la cosa. Y de verdad me sorprendió mucho. El equipo es muy bueno, los jugadores son muy buenos. El entrenador es muy bueno y muy importante para la liga. Y yo creo que este país va a tener mucho futuro en la liga. Conocí a Victor y a Jordi, que son jugadores que son muy importantes en esta liga. Juegan aquí hace, no sé, 10 años o más. Jordi creo que 14 años está en la liga. Y le conocí a ellos. Son jugadores muy completos. Y los otros jugadores que encontré aquí son muy buenos. Son jugadores que pueden tener mucho futuro en ACB o igual en otras ligas. Y creo que el equipo está hecho así para competir. Para competir, no solo a quedarnos en la liga. Para competir, a hacer un poco más este año. Tenemos muy buenos tiradores. Sobre todo tenemos muy buen tirador en la posición de cuatro. Y creo que con esto van a sufrir muchos equipos.